¿Qué es el sistema automático de información hidrológica? Estamos en la sala del SAI, Sistema Automático de Información Hidrológica. En esta sala se reciben datos de pluviómetros, sensores de nivel y caudal de ríos y sensores de embalses. Estos datos se reciben en tiempo real y 24 horas al día, de forma ininterrumpida. Tenemos datos de pluviometría, que reciben datos de lluvia, de 182 pluviómetros repartidos por toda la cuenca. Estos datos de lluvia son de especial importancia, principalmente durante episodios de fuertes lluvia. Son utilizados para poder ver dónde está lloviendo y cuál es la evolución de esa lluvia, para poder ver dónde se van a producir principalmente las afecciones. Por otro lado, tenemos sensores de nivel y de caudal en río. Estos sensores son muy utilizados principalmente para ver cómo evolucionan las avenidas en los ríos y son utilizados para poder avisar a las autoridades de protección civil en caso de que se produzcan afecciones. También se utilizan para poder comprobar que se cumplen los caudales ecológicos que están plasmados en el plan hidrológico de Cuenca. Y por último, tenemos los sensores ubicados en los embalses, con los que podemos controlar cuál es el volumen en cada embalse, así como el caudal de entrada al embalse y el caudal de salida de los mismos. Y todos estos sensores son calibrados todos los días por el personal de campo y especialmente por aforadores, personal de guardería fluvial y personal de los embalses que conocen los ríos y saben perfectamente cuándo nuestros datos no concuerdan con la realidad. La sección de aforos continúo, registrarlo y poder ponerlo a conocimiento. Siempre hay una estación antes de los embalses para saber cuánto entra, para conocer cuánto entra, aunque también los embalses pueden registrarlo por cotas y por otros aparatos. Y también hay otra a la salida. Como os digo, esta es de las muy grandotas, pero las hay bastante más pequeñitas, por supuesto, pero todas tienen parecida configuración. Se hace un canal que se llama canal sensible, por donde se hace circular el agua, porque en los cauces grandes como este, si la dejas circular a todo lo ancho, no tiene una cota que te permita medir bien. La estrechas, estrechas el cauce, pone ese canal sensible, eso levanta la lámina y ya te permite poder medirla. El canal se hace lo más largo que se puede, porque tranquiliza y la sección se pone lo más abajo que se puede, porque ahí ya el agua ya se ha estabilizado y lo que quieres es medir una cosa tranquila. Se nos agrava el trabajo. Seguimos teniendo el nuestro de las estaciones, que es difícil que no tenga agua suficiente como para no medir, pero vas de un lado para otro midiendo en acequias que no son estaciones de aforo, midiendo en canales para comprobar que si tienen un caudalímetro esté marcando bien, etc. La situación de sequía es un problema que afecta directa o indirectamente a todos y a la sección de aforos en el sentido de que una sobrecarga de trabajo asegurada. Los agentes medioambientales de la Confederación Hidográfica del Juca nos encargamos en parte de la vigilancia de las masas de agua, en este caso el río Turia, de vigilar que los caudales no bajen por debajo de lo que sería un caudal ecológico y que estén en buenas condiciones. Cada agente medioambiental tiene una zona asignada y se encarga de vigilar, normalmente ya se conocen los puntos más delicados dentro de cada zona. En caso de un río en concreto, los agentes medioambientales intentamos vigilar los puntos más sensibles, más delicados, para dar una voz de alarma, avisar a nuestros superiores en caso de que el caudal haya bajado alarmantemente y que se tomen medidas y se corrija la situación cuanto antes. Todos somos usuarios del cauce público y se trata de llevar una gestión coherente, que todo el mundo pueda tener derecho a un aprovechamiento sostenible del caudal. Entonces nosotros lo que hacemos es vigilar, en caso por ejemplo del Turia, que diferentes azudes estén tomando cuando les toca el derivado del agua y no todos a la vez, sino que se respeten unos tandeos para que al final el propio río no llegue a bajar de un caudal ecológico y siempre el ecosistema fluvial se respete. Se intenta gestionar el recurso lo más eficientemente posible y aprovechar al máximo dentro de lo que tenemos porque al final el agua es muy valiosa y hay que gestionarla con la mayor eficiencia posible. ¡Gracias! ¡Gracias!